Y por arriba, loito, de nuevo da presión, llegado al campo de Mostoboy. Un nuevo regalo de la Saga Blanca, Mostoboy a placer, llegando desde atrás, supera a Ilmer. Un Mostoboy, que por lo que estamos a ver, vamos a ver las últimas temporadas, la serie pero que muy bien o Real Madrid, sobre todo en este estadio, en Balaido.